Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy les vengo a platicar, les vengo a traer una reseña sobre este shampoo de la marca L'Oreal, el Bip, arcilla purificante, dice 48 horas, sensación de limpieza e hidratación, arcilla purificante mineral, cabello como recién lavado durante 48 horas, es verdad, este shampoo si sirve y da la función que dice aquí, este shampoo ya está completamente vacío, yo ya lo utilicé, ya está la tapa toda fea de estarla usando, no se los platiqué antes que lo había comprado porque mejor quise hacer la reseña ya después de terminarlo, les voy a compartir cuánto me costó por aquí, les voy a dejar su precio para que sepan cuánto me costó y les voy a platicar si es verdad que deja tu cabello como recién lavado por 48 horas, o sea quiere decir como recién lavado por dos días. Entonces les voy a platicar sobre mi experiencia, les vuelvo a compartir como en otros vídeos, las cosas que yo digo que son buenas o que son malas, siempre lo hago sobre mi experiencia, sobre mi tipo de cabello, sobre cómo yo siento las cosas. Les quiero compartir mi experiencia, este shampoo yo lo compré porque mi cuero cabelludo es graso, entonces cuando vi este shampoo dije, oh lo tengo que comprar, dice que cabello recién lavado durante 48 horas, me va a gustar porque va a dejar mi cabello con esa sensación de limpieza durante 48 horas y lo compré pensando que me serviría muchísimo y que me encantaría y lo empecé a utilizar y la primera vez noté como que me dejó mi cabello muy a gusto y ya dije voy a ver qué tal a otro día como que lo empecé a sentir el cabello un poquito, poquitita grasa en la raíz y dije pues no que 48 horas de recién lavado pues quién sabe, me voy a esperar otro día y duré dos días sin lavar mi cabello para saber si es verdad que quedaba como recién lavado y qué creen que pasó. Para mi tipo de cabello y para mi cuero cabelludo graso no me gustó, ¿por qué? Porque mi cabello me lo lavo por ejemplo hoy y mañana ya me amanece a otro día, me lo lavo, lo traigo suelto, me lo recojo y ya cuando me estoy peinando aquí así se me empieza a ver como grasita, como si trajera como poquito aceite, como algo así, entonces ¿dónde está la sensación de limpieza durante 48 horas? Si antes de 24 horas ya lo siento grasoso de mi raíz. Les comento que es porque mi cuero cabelludo es graso, tal vez me puede pasar eso, a lo mejor tú lo has utilizado y a ti si te dura tu cabello limpio ese tiempo o hasta más. Pues a mí no me gustó, yo ya no lo voy a volver a comprar porque lo siento como cualquier champú. Cualquier champú que yo he utilizado me pasa eso, pero este que es especialmente para tener purificado tu cuero cabelludo con arcilla purificadora con 48 horas como recién lavado, pues pensé que me iba a funcionar mejor que un champú normal que no dice nada y la verdad no me gustó, pero les vuelvo a repetir que a mejor a mí no me funcionó, a la mejor a ti sí te puede funcionar. Pues es de lo que les venía a platicar el día de hoy de la reseña de este champú para platicarles qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo mientras me lo terminaba. Lo quise probar y darle la oportunidad hasta que me lo terminara lavando y lavando mi cabello a ver qué pasaba y la verdad que no me convenció para volverlo a comprar, no. Lo quise terminar para no dejarlo ahí, pero para mí es como cualquier champú que lava mi cabello y listo. No sentí las 48 horas de recién lavado como dice aquí, para nada. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado, ya no quiero estar hablando de lo mismo y lo mismo, ya les expliqué que la verdad no me gustó. Si ustedes lo han utilizado platíquenme si les ha funcionado o no les ha funcionado. A lo mejor a ustedes sí, a lo mejor a mí no. Cada persona tenemos nuestro cuero cabelludo seco, graso, diferente y nos puede hacer diferente la reacción o diferente la sensación en nuestro cabello. Muchísimas gracias, las invito, los invito a suscribirse a mi canal. Les recuerdo que mi nombre es Lupita y si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de ellos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias. Adiós.